El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del partido Morena, presentó una iniciativa para incorporar la prohibición de que se establezca a los clientes la condición de realizar un consumo mínimo para permitirles acceder o permanecer en un establecimiento en el que se expiden bebidas alcohólicas. Por medio de esta iniciativa se retoma la propuesta de reforma mediante la que se propone adicionar una fracción 11 al artículo 31 de la ley señalada, la cual busca incorporar la prohibición de que se establezca, de que se obligue a los clientes de estos establecimientos que expiden bebidas alcohólicas, antros, bares, discotecas, la condición de realizar un consumo mínimo para permitirles acceder o permanecer en un establecimiento en que se expiden esta clase de bebidas alcohólicas. Se busca complementar tal prohibición con la finalidad de que se evite cualquier tipo de abuso contra clientes de establecimientos que tienen actividad de venta de bebidas alcohólicas. Con la finalidad de que se evite cualquier tipo de abuso contra clientes de establecimientos, repito, que tienen actividad preponderante de venta de bebidas alcohólicas como son los bares, las cantinas, las discotecas, los centros nocturnos, los antros en sí, lugares en que de acuerdo con lo expuesto en la iniciativa previa se ha generado la exigencia del llamado consumo mínimo. Al terminar, el morenista recordó que la medida es para prevenir que se les condicione a los clientes a tomar altos niveles de alcohol y, en consecuencia, que incida en accidentes vehiculares o violencia alentada por el consumo de bebidas embriagantes. En ninguna forma que implique consumo mínimo podrá condicionarse la asignación o instalación de mesa en una determinada área del establecimiento o el acceso a alguna zona reservada. Artículo transitorio único del presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato. Es cuanto, muchas gracias. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Ochoa, el Mendoza.